Barricada la barric, y un, dos, tres, y... Al mundo dormido, en su obsesión, espejo de cielo violado, por manos negras del mar. Abelbatan el oro a la tierra, en las tierras altas de vallecas. Y nanos de moria ya fueron vencidos, dicen los cuentos que despertaron. Bestias molestas por la intervención, vengen los mercaderes sin corazón. Barricada la barric, barricada la barric, Barricada la barric, barricada la barric. Venganza de la tierra contra el insultador, Venganza de los orígenes contra el capital. El rancuraba a la barric y cerraba lenguas, Con la defensa del agua y la dignidad. Porque sin esperanza para ni esperar, un futuro para disfrutar. Porque a los hijos de mis hijos, les debemos al menos un porqué bichar. Barricada la barric, barricada la barric, barricada la barric.